En esa época cuando el estudiante era mucho más chico que ahora, yo creo que era como la mitad de tamaño en cuanto a investigadores. También en edificios, el edificio que está hasta atrás, el nuevo, pues desde luego no existía, porque ese ya se construyó durante mi primer periodo. Pero incluso el edificio del auditorio, del auditorio de Malcolm Schindler, tampoco existía cuando yo era estudiante aquí. Todavía había un, no existía, no funcionaba ya, pero había un edificio para un reactor nuclear muy viejito que ya no estaba funcionando, le decíamos la casita de los pica piedra. Entonces ha cambiado mucho el instituto en ese sentido, pero hemos tratado de mantener una línea que inició el doctor Rosenbaum. Nuestro instituto surgió como una cosa muy chiquita, surgió, estamos elevando 50 años, pero hace 50 años lo que existía no era ni un instituto, ni siquiera un centro. Pero era una cosa que se llamaba el laboratorio nuclear, que surgió en 1967 y surgió a partir de la Facultad de Química. Cosa que es curiosa porque la gente cree que nosotros venimos del Instituto de Física y no es cierto, nosotros nunca tuvimos más que ver con el Instituto de Física. Entonces surgimos como un laboratorio asociado a la Facultad de Química, que se independizó, se hacía sobre todo química nuclear, luego se hicieron cosas de física nuclear. Pero empezó a hacerse un poquito de física teórica con el doctor Rosenbaum, él fue de los primeros investigadores que hacían física teórica. Y cuando él se volvió el director, trató de impulsar mucho la investigación en áreas de física teórica, física de campos. Sobre todo cambió mucho la perspectiva de cómo hacer investigación y cómo contratar nuevos investigadores que después permeó incluso en el subsistema de la investigación científica. Su idea era contratar a la mejor gente posible, mandar gente al extranjero, hacer doctorados y postdoctorados y luego regresarlos a México de altísimo nivel. Entonces era algo que sí se hacía, pero no tanto, él le puso muchísimo énfasis a tratar de contratar a los mejores investigadores que pudiera encontrar, sin importar de dónde venían, sin importar si eran mexicanos o no. Entonces somos un instituto que hace muchas cosas, hacemos un poquito de todo. El nombre la verdad es histórico, ya nos queda chico desde hace mucho, pero a nadie se le ocurría que cambiarlo, entonces lo dejamos. Y es un nombre que tiene tradición, la gente los conoce con ese nombre, pero en realidad no nos describe porque hacemos muchísimas otras cosas. Hacemos muchas cosas de física fundamental y hacemos incluso química también fundamental. Entonces sí tenemos muchos proyectos. Yo en mi periodo he tratado de impulsar algunos proyectos importantes. El área de ciencias de la complejidad la he estado impulsando mucho, que está relacionada con el Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3, que dirige ahora el doctor Alejandro Frank. Entonces el C3 surgió en el Instituto, en el periodo de Alejandro Frank. Inicialmente era más ser un proyecto de colaboración con muchas entidades, ahora ya es un programa asociado a la coordinación de la investigación científica. Tenemos un grupo aquí de complejidad que está trabajando en proyectos asociados al C3, que es el grupo más reciente, de más reciente creación en el Instituto.